Vamos a convencer a la gente de las chinacas, gente de mil pías ¡Arriba la sierra viejo! ¡Dice! Música Tú me dejaste con el alma en cristalidad Música Tú te llevaste de que tú debí existenciar Música Y me empecé a dejar de una herida Música Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Música Le di mi amor a la que tanto amaba Música Pero mi cerca en un penas profundo Música Música A esa mujer que tanto yo adoraba Música Música Ya no ha podido ser feliz en este mundo Música Música Pero tu amor me ha de traer la calma Música Música Tengo que encontrar y pasar el sin sabores Música Música Tengo que encontrar un consuelo para mi alma Música Música Yo sé muy bien que nunca se servía Pero el cariño para mí es un diferente Sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo separarte de mi mente Tú me dejaste con el alma en tristecida Tú te llevaste en ejecud de mi existencia Y de repente ya dejaste una herida No te recuerden olvidarme de tu ausencia No te recuerdan No te recuerdan ¡Rápidamente y inmediatamente nosotros conozco con todas canciones! Se llama y se titula ¡Gracias!